Música Nuevo municipio desbloqueado para este proyecto llamado Guanajuatours Venimos a parar al municipio de Cortázar a conocer un poco más de él y enriquecernos con cultura guanajuatense Y descubrimos que este municipio tiene de todo, mitos, leyendas, hechos históricos, sitios arqueológicos y una gastronomía muy peculiar Así que no dejes de ver el video y conoce con nosotros un poco más de Cortázar Que debería decir Cortázar, pero como bien dicen, la costumbre más fuerte que el deber ser Voy a decir que el amor, pero aquí no aplica Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estaba Latino 44 y una vez más en uno de estos videos de Guanajuatours Esta vez nos encontramos en el municipio de Cortázar, tenemos aquí el clásico kiosco guanajuatense Es chistoso porque ya cruzando a Michoacán ya es totalmente diferente No sé, como que a lo mejor hubo una época en que Guanajuato gobierna estatal, subo, repartiendo kioscos Así como que ten, 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 pues los compró a granel Aquí está Hoy ando solo, tal vez al rato me encuentro con unos amigos de aquí de Cortázar Mientras vamos a ver qué desayunar Ando en ayunas Y ya grabaron las cosas aquí del centro, va Salve Muy bonitas las letras y todo, pero Exuberante anuncio enfrente de ellas Vas a pasar algo bien extraño La comida es extraña Les comento, siempre, yo siempre que voy a cualquier lugar, voy a comprar algo Y me preguntan, con todo Yo les regreso la pregunta ¿Le ponen mostaza? Y siempre me dicen, no, ¿cómo crees? Cuando son tacos o cuando son tortas, pues no Fui a comprar quesadillas Me dice el vato, con todo Yo, ¿tiene mostaza? Y dice, sí, lleva mostaza, salsa, tomate y mayonesa Las quesadillas Y no, pues nada más sin mostaza Las quesadillas te la sirven como si fueran Hot dogs Llegamos al templo de San José En 1719, comienza la construcción del templo parroquial de San José de los Amoles Cuenta con una capilla anexa denominada la Tercera Orden Que en un inicio, era la capilla principal donde se oficiaban las misas antes de ampliar los espacios La planta principal del templo tiene tres naves con techos de bóveda de arista Una cúpula en el crucero central y una torre campanario hecha de cantera En este recorrido tuvimos acceso a dos áreas de criptas La más moderna es esta que ves, que fue remodelada hace cinco años y donde yacen los restos de algunas personas que desearon pasar el descanso eterno en este lugar También encontramos lo que parece ser reminiscencias de lo que fueron los túneles Recordemos que la mayoría de los templos contemplaban estos espacios para resguardo y escape Aquí y ahora, al parecer, son utilizados como bodega de utensilios de la parroquia En la capilla de la Tercera Orden, justo debajo del altar principal, es donde se encuentra otra área de criptas Solo que estas, a diferencia de las primeras, tienen una mayor antigüedad, tratando algunas hasta principios del siglo de 1900 Quisiera agradecer a nuestro amigo Daniel, mejor conocido como el Bambucha, por conseguirnos las facilidades para este recorrido A veces voy sin mi disfraz, a veces me da igual A veces me arriesgo y a veces me quedo Nuestra siguiente parada en este municipio fue la Cuevita del Cerro Colorado Esta cueva está ubicada a poca distancia del centro de la ciudad Actualmente se le conoce con el nombre de Parque Revolución Diferentes ayuntamientos han contribuido a mantener esta cueva, invirtiendo su conservación e imagen Tiene una gran importancia histórica, donde desde el siglo pasado se fue transformando en el lugar de recreo y convivencia que hoy es La historia cuenta que fue uno de los refugios donde el Padre Nieves se escondía y celebraba misas durante la persecución cristera Detrás de esta puerta se encuentra un viejo túnel que fungía de escondita al Padre Pero actualmente se encuentra bloqueado para la seguridad de los visitantes Elías Nieves Castillo nació en la isla de San Pedro en el lago de Yuriria el 21 de septiembre de 1882 Ya visitamos esa isla durante nuestro recorrido por Yuriria, así que si quieren ir a verla pueden buscarla en este canal En 1926 siendo presidente de la República Plutarco, Elías Calles dictó las leyes y decretos que impedían el libre culto a los templos Los de la religión católica, por lo que el Episcopado Nacional ordenó retirar los servicios espirituales en los templos y administraran como les fuera posible Por lo que muchos lo hicieron en domicilios particulares, en pesebres o en las cuevas de las montañas y cerros, siempre protegidos por los creyentes Un viernes 29 de marzo, el Padre Nieves fue detenido por el ejército al ser descubierto estando de civil Fue apresado pacíficamente y fue fusilado al día siguiente a las 3 de la tarde frente a un mezquite a petición propia del Padre Un saludo de la ciudad 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 de Canguilacán De nuevo, buenas tardes, ahora estamos en Cañada de Caracheo Una localidad de municipio de Coartazar, Guanajuato Acabo de enterrar que es una localidad textil, sé que aquí hacen ropa pero no cualquier tipo de ropa ¿Se acuerdan de Rose? ¿De dónde salió este Rose? Subimos el cerro de Culiacán, que es acá atrás Y el cerro San Andrés Ahora dinos qué ropa hacen aquí Rose Ropa interior No, di el nombre bonito ¿Es ropa interior? Calzones, hacen calzones aquí Calzones de mujer Es raro porque aquí nada más hacen tangas Y ahora sí es ¿Qué más hay de interesante aquí Rose? Las pilas Las fiestas que se hacen aquí Le dije que me trajera para acá porque yo leí que por aquí estaba un... Una hacienda Donde tienen un... Un agüehuete, ¿se acuerdan de los agüehuetes que les hablé? Y que en ese agüehuete se apareció Huichilopoxtli en forma de águila Diciéndole a su pueblo de Aztlán Porque recuerden que aquí está la leyenda del cerro de Culiacán Que de ahí salieron las siete tribus Bueno, Huichilopoxtli se paró en ese agüehuete y les dijo Lárgase de aquí, vayan a buscar otro lugar Y funden un pueblo y yo los haré poderosos Entonces estamos buscando ese agüehuete Y vamos a buscarlo Pero vamos a ver el templo, ¿va? Adiós Tapa la cámara, tapa la cámara Tapa la cámara, tapa la cámara Bien, pues ya estamos en la... Rose no quiere salir Estamos en la hacienda de la huerta Miren Estamos afuera, en las inmediaciones Este es el casco exterior, la barba Y adentro es propiedad privada, no podemos entrar Tengo entendido que aquí es donde está El Aguehuete, el Sabino Donde se paró Cuchilopoxi, pero no podemos entrar Entonces vamos a ver si nos queda un vuelo Pedrón, para Miren, alrededor hay como un parque Y aquí en la vuelta están Las pilas, que es donde la gente Viene a echarse un chapuzón Y en el interior se encuentra el ojo de agua Donde sale toda esa Ah, decepción Como pudimos ver es un área completamente foscosa Mucho árbol, no se distinguen los árboles Pero ya tuvimos las tomas de la zona En el fondo se alcanza a ver el cerro de Culiacán Teculacan, Chicomostocas, Tlán Es una teoría todavía A la segunda vuelta tal vez al municipio de Cortazar Vamos a ver si podemos ingresar aquí a la hacienda Para buscarlo por dentro Porque si metemos el horno ahí posiblemente lo vaya a estrellar Y ni cómo recuperarlo ahí adentro Es propiedad privada y nos metemos en problemas Bueno, nos llegamos con este buen ecuator en Cortazar Vamos a la Cueva del Padre La Cueva del Padre Nieves Esta mujer me va a hacer subir un cerro en sábado Es bueno que traigo mis poderosas Vámonos Bien, ya estamos en la cuevita de Caña de Caracheo Ahí empieza el descenso Y vamos a subir a las cruces que están allá En el intermedio están estas pequeñas tejabanes ¿O qué será? Ah, mira Una cueva ¿Es esta? Órale Yo creí que estaban allá en las cruces Y el guardián Ah, ¿quieres cariñitos? ¿Quieres cariñitos? Bueno, aquí es donde oficiaba misas el padre Y más adelante está una cueva donde se escondía Los fieles venían aquí a escuchar misas En la época de los cristeros Pero se escondía aquí Así es Supero mis expectativas otra vez Y diciéndome que no había nada en Cortazar Rose me convenció de subir a las cruces Pues vamos Bueno, como puedes ver Hay un camino marcado Todo por arriba Hasta llegar a la cueva Donde él realmente se escondía Son dos huecos En el piso Por ahí entraba Y ahí se quedaba A dormir prácticamente Interesante, interesante Muy interesante Bueno, así como a los de Valle Les gusta mucho lo paranormal y ovnis Aquí en Cortazar Les maman las cuevas En un día ya tenemos tres cuevas visitadas Y el cerro aquel está lleno de cuevas Culiacán Pues llegamos a las cruces Por eso nos gusta subir cerros, ¿verdad? Cansarnos un chingo de para arriba y ya descansar Sufrir para gozar De eso se trata la vida, amigos Sufrir para gozar Hay momentos de dolor Pero después vienen momentos de paz Tenemos aquí una piedra solar De los mexicas Casi no se nota Pero ahí está grabado en el suelo Interesante ¿Verdad, perro guardián? ¡Tú eres Peña Nieto! ¡Tú eres Peña Nieto! Pues ya Vamos a despedirnos Mira, Rose Veinte pesos ¿No son tuyos? ¿Aquí no hay para dejar limosna? Me encontré veinte pesitos Ahí tirados Gracias, Padre Nieves Pues ya con esto nos despedimos de Cortazar Hay mucho que ver todavía Hay muchas cosas que nos faltaron en la lista Pero pues ya se nos acabó el tiempo Vamos a dar una segunda vuelta Igual que los demás municipios Ok, Rose ¿Nos acompañas después? Claro Ok Espero sean entretenidos Y aprendido algo como yo Yo no sabía nada del Padre Nieves Hasta el día de hoy Voy a tener que investigar para el video Así que, bueno A darle prisa Se le va a ir Adiós Adiós Se le va a ir ¡Suscríbete!